Disculpas, ¿eh? Por estos papelones acá... ¿Qué sería de nosotros en estos momentos descontrolados? Es lo más lindo de mí. Yo no me hago cargo de los chistes que cuentan mis... No, pero creo que ya es nuestro sello. Sí, sí. Nuestro sello es tirarnos al agua... La impunidad, ¿no? Sí. La curva, el ripio. Tirarnos al agua... Bordearlo. Sin pudor. Sí, sí, sí. Y si chocamos, chocamos. Total cham. Que haya agua nomás. Sí, claro. Bueno, a veces nos tiramos sin agua, ¿no? Ese es el problema. Viste, hablando de agua, ¿viste lo de Chiquitapia? El agua que le secaban del... ¿Le secaron la nuca alguna vez? No, no, ¿no lo viste? No, falta respeto. Es el video... Sí, es el... Me está jodiendo. No, ¿cómo no? Es el video del día. ¿De dónde? Pará, pará, pará. Quiero verla en vivo reaccionando. Pará, pará, pará. Esto si fuera un streaming... ¿Dónde estuviste toda la mañana, Cristina? Acá tengo, ¿no? Escribiendo... No, 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 pero esto lo tenés que ver. ¿Esto, pero esto cuando fue en el partido, no? No, no, eso es... Sí, durante el partido. Ah, me lo perdí. Pero es la viralización más grande de toda la mañana. No, 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 pero explícale. El chiqui estaba en un palco, el presente de la AFA. Lo tenés ahí. Acá lo tengo, mirá. 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 Mirá esto, Cris, por favor, focalízate. Mirá, a ver la cara de... Es un dirigente deportivo secándole la sudoración al chiquitapia. La cara... Que está inerte, inmutable, como si tuviera su esclavo. No lo puedo creer. No, es terrible. Le secan la transformación con un balón. Ni siquiera se da vuelta para darle un besito. Claro, ni siquiera le hace gracia, amigo. ¿Se lo pueden mostrar esto a García Cuerva para que lo incluya en el próximo TV? Pero claro. Es terrible. Mirá esto. Y aparte se le sostiene. Es una clavitud moderna. ¿Qué onda? No lo habías visto. ¿Qué onda? Esta... Y acá te pariste de costadito. Mirá cómo le ilustra a toda la... Pero pará, parecen esos trapitos de la cocina para limpiar las azules. Exacto, una balerina, tipo. Tenemos en exclusiva para darte acá el pañuelito. Es el presidente deportivo armenio, pro secretario de la AFA y... ¿Lo llamaron? Vos pensás, no, lo estamos buscando pero no contestá. Es dirigente... Bueno, no fue dirigente independiente. ¿Puedes llamarlo al aire? Alguien tenía el número. ¿Quién me dijo? ¿Vos has hecho el número? A ver, podés... Al aire, llamalo. Llamalo, llamalo, llamalo. Llamalo al aire con respeto, ¿no? Porque va a contestar y no sabemos bien qué decirle. Pero me le voy a reír en la cara. No, no te rías, ¿no? Porque él debe tener una explicación. Es decir, estoy buscando el soplanuca de Nakis. Dile que estás conmigo que no entiendo lo que está pasando. No, no lo tengo, el teléfono. Pero, a ver, alguien... ¿La producción lo tiene? La producción, alguien que colabore con el número de... ¿Quién es que lo llame por Instagram? Luciano Nakis, por favor. Me va a odiar, pero... No, no te va a atender por Instagram. ¿Por qué no? A ver, ¿alguien nos puede pasar el número de Luciano Nakis, por favor? Con cortesía todo. Y Pache, que creo que... Con cortesía todo se puede. Fue candidato independiente. El número de Luciano Nakis, por favor, estoy al aire. Necesito llamarlo. Gracias. Ahí está. Es de Armenio, ¿no? Presidente deportivo armenio. Es hincha independiente. Hijo de Noray, que fue dirigente del Rojo. Y fue candidato en las elecciones que terminó ganando Doman. No, porque debe haber una explicación de... No, para. Y según su cuenta de Instagram es pro secretario de AFA, ¿no? Claro, es pro secretario de AFA. Sí, sí, tal cual. Es un dirigente importante de la AFA. Sí, es un dirigente importante de la AFA, claro. Y seca sudor, ¿no? Y seca sudor. Supuestamente estaba con fiebre. O sea, dicen el recibo de sueldo, plus por secar sudor. Y está varios minutos sacando. Se ve que hacía mucho calor. Claro. Y estaba transpirando mucho. Pero nunca vi que te transpire la nuca. No, bueno, eso es lo de Mel. Pero el problema es la claritud del tipo. No, no, no. Pero te puede... No sé, pero la nuca... Que te tengan que secar la nuca, no la cara. A la gente le secan la cara, ¿entendés? Estás mucho así. Estás mucho así. Te puede transpirar acá la nuca. Tema que no tener un esclavo que te limpie la transpira. No se puede creer. Y aparte él no se mueve, ¿viste? Es terrible. La sodomización simbólica. Es el faraón. Para él es normal que alguien le limpie la nuca. Es un faraón, es un faraón. O un boxeador. Y hay que ver quién filmó, como decía Beyanera. Tipo como Keopatra, viste, que le... Tengo el número. Es el César. Pero pará, hablá vos, ¿ok? Yo no sé bien qué decirle. Esperá, espera. Sí, hablamos con Daniel los dos. Yo soy muy cagón. Esperá, Lucena. ¿Cómo le va? ¿Qué hizo? Esperá, lo voy a llamar. Hablá vos, ¿eh? Hablá fuerte. No lo va a escuchar, no lo va a escuchar. ¿Ok? Es que el sonido está por ahí, no lo va a escuchar. Naki Luciano. No lo va a escuchar. Que atienda, Naki. ¿Qué no va a escuchar? Le toca sacar el teléfono. A ver, no va a atender. Bueno, nos acercamos. Llamada fallida, me cortó. Llamada fallida es que me te corta. Sí, sí, le acaba de cortar a la llana también. Ay, qué lástima. Esperá, lo voy a volver a llamar. Te ganaste el premio de Solana. Esperá, lo voy a volver loco hasta que atienda. Tenés que decir, hola, Johnny. Naki Luciano. Estamos llamando en vivo, 11-5. No, no voy a decir el número. Increíble. Esto me genera transpiración en la nuca. Bueno, hagamos una cosa. Mandale un mensaje de audio. Vájamelo. Acércate, acércate. Vení. Acá, acá me lo pasó. Sin respuesta, sin respuesta. Acá me lo pasó. Ah, lo tenés, bueno, mandale vos, mandale vos. Pero con buena onda, ¿no? Sí, sí. Porque si no, se va. Sí, no le digas. Hola, maestro. Me ponen acá. Ah, me lo pasó. Mirá. Hay mucha gente escuchando. Me lo pasan acá. Gabo. Gracias, Gabo, por pasármelo. Bueno, que la gente que nos escucha dé sus teorías. Claro. Dale, mandale un audio. Porque alguien por ahí sabe. Hola, Luciano. ¿Cómo estás? Daniela Avellaneda te habla. Te hago una consulta. Porque se viralizó un video tuyo pasándole un trapito en la nuca tapia. Y la verdad que no lo podemos creer. No. ¿Tenía algún problema, chiqui? ¿Cuál es la explicación? Porque no entendemos qué fue lo que pasó. Cuéntale de qué trabajo. ¿Cuál es su trabajo? ¿Cuál es su trabajo? Sabemos que estás ahí como prosecretario de AFA, ¿no? ¿Qué opina de la banda subarmanita? Bueno, nada. Si podés aclarar, porque la verdad que se viralizó en redes sociales y las cosas que están diciendo. Pero con buena onda, ¿no? Bien. Perfecto. Yo le digo así, a ver qué me dice. No, no. Está bien, está bien. Si te responde, avisanos. Listo. Si no, lo pasamos mañana. Sí, sí. Claro. Mañana vamos a tener respuesta. Un poquito fuerte, ¿no? Igual, sí. Pero hay algo extra. Porque lo hace delante de miles de personas. Sí, claro. Tampoco le molesta. Yo no es justo lo hacía en su casa. Lo que pasa es que eso no lo graba la transmisión. Lo graban de arriba. Eso se lo graba un garca de arriba. Y el que lo grabó... Estaba cerca del palco de chiqui. Sí, habría que averiguar quién fue. El que lo grabó es un genio. Pará, arriba de ese palco no debería ser un cuatro de copas el que estaba. Yo te digo una cosa. En estos momentos están buscando quién fue el que lo grabó. O aparece en una zanja, ¿no? No sé, pero si era uno que había viajado con la AFA, no viaja más, ¿eh? Chicos, me respondió Luciano Nakis. A ver. Hola me puso. Bueno, pero... Llámalo. Te estoy llamando, ¿me entendés? Ahora estoy cagado. A ver. No, llámalo, pero... ¿Te está transpirando la luna? Me está escribiendo. ¿Cómo estás? ¿Es real lo que estás contando? ¿Vos sos loco? ¿Por qué te voy a mentir? Decirle, te llamo. Te voy a llamar al aire, me entendés. Y la nota del día. Luciano, ¿cómo te va? Soy Jonathan Biale. Estamos al aire en Rivadavia. Y bueno, habrás visto que el tema del día es el video este que se viralizó con vos pasándole el trapito al Chiquitapia. ¿Te podemos llamar para que des una explicación al respecto? A ver qué dice, ¿no? ¿Vos qué decís? ¿Y me contestó? No puedo hablar ahora, te voy a decir. ¿Por qué no puedo hablar? Porque estás sacando nucas. Claro. Si fuera piola te pondría eso. No puedo. Estoy sacando nucas. ¿Me puso hola? ¿Cómo estás? Estoy lavando el trapito. Yo creo... ¿Por qué no le hiciste? Quería contratar. ¿Cuánto sale? Si sale al aire, quiero que veas tan piola. Quiero ver si lo enfrentás mano a mano. Yo no tengo ningún problema. Me toca ir en cinco minutos, pero no tengo ningún problema. Pará, estás contestando. No, pero no hay problema en enfrentarlo. Estamos volviendo de la práctica. Bueno, pero... ¿Y? ¿Pero puedo? Llámalo, llámalo directo, llámalo directo. Pará, pará. ¿Está escribiendo? Si... Si le bajó la... Ah, le bajó la presión. Sí, sí, le bajó la presión. Claro. Y le ha dado... Tuvo fiebre todo el día. Pero pará, ¿y quién le recomendó que...? Está conmigo acá. Ah, bueno, que nos lo pasen. Llámalo, llámalo. Mirá, pero podemos sacarlo que nos dé una explicación así dos minutos. Estamos al aire... Yo te estoy hablando ahora, estoy en vivo en la radio. Que salga Tapia y que diga que tenía fiebre y listo. Ya está. Esto para la gente de TEA es una clase de cómo se produce al aire. Igual es la primera vez que escucho que usted sube en la presión. Sí, sí, que la presión se baja secándote la nuca. Claro. O tendría... Sería un pañito frío. Hacía 40 grados y el tipo estaba con un saco, ¿no? Digamos todo. Es medio corpulento. Estoy tratando de convencer. No, no, no salgo me puso. No salgo. No salgo. Preguntale entonces cuánto cobrás la hora para se va. No, no, no. Se va, no. Así no, así no. Ya está, no quiere dar la nota. Bueno, gracias Luciano. Igual... Para, está escribiendo. Espera, que voy a borrar. Yo acá voy a poner... Vamos a jugar una final y voy a hablar de esto, me dice. Claro, él tiene razón. Igual. Queda mal. Pero él no juega la final. Bueno. La final del campeonato ese caruca va a jugar, nakis. Lo más importante es que está bien de salud el presi. Sí. Vos mandale que se mejore. No puede pedir tanto, ¿no? Abrazo grande y me limpió. Me limpió. Igual. Bueno, pero por lo menos tuvimos su palabra, ¿no? De cierta forma. Bueno, igual... Bueno, Luciano, gracias por tus palabras. Era importante, nada, una explicación. Pero, ¿cuál era el método que estaba usando? ¿Por qué le bajas la... ¿Por qué le subiría la presión? Porque... Acá pregunta Cristina Pérez. ¿Puedo decir que sos vos, Cristina? Sí, obvio. Igual ya se lo dije. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Por qué eventualmente le sube la presión el pañito en la nuca? Nunca lo escuchamos. No, ¿por qué le baja la presión? ¿Por qué le... ¿Por qué el pañuelito le hace bajar la presión? Claro, le había subido entonces. Entonces, ok. Claro. Ok. Yo creo que ya no me va a contestar más, ¿eh? Para mí me limpió. Te hizo pichín, sí. No, no, bien, contestó bien. No, contestó, contestó, sí, claro. Contestó bien, pero bueno, tal vez no era lo que nosotros queríamos. Atención, portales. Habla el secanuca del chiquitapia. Yo estoy poniendo esto, ¿eh? Luciano Naki le dijo a Jonathan Biale que chiquitapia... Le bajó la presión. Tiene fiebre y que le había... Ah, no, tenés razón. Le bajó la presión. Y que le había bajado la presión. No, no, es como dice Cristina. Le bajó la presión porque tuvo todo el día fiebre. Y entonces el panito lo que le hacía era subirle la presión. ¿Está para jugar el domingo? ¿Quién? El chiquitapia. El chiquitapia. El chiquitapia. El chiquitapia. Le bajó la presión y que por eso le secó la nuca, sí. Bueno, para mí tuvimos la exclusiva. Sí, es la exclusiva. No es la nota. Todo empezó como un ensayo. Así es. Sí. Y habló Luciano Naki con nosotros. Este programa es así. Ayer tuvimos la palabra de Emilei con el tema del cepo por la pregunta de Luca. Es verdad. Hoy la palabra del cepo por la vida en directa, ¿no? Pero conseguimos la palabra. Ayer tuvimos los mejores urgentes. Sí, es verdad. Hoy tuvimos la palabra del seco por la nunca. Este pase tiene que ganar un Martín Fierro. Escuchame la cosa. Martín Fierro al pase. Igual estás muy distraído hoy, Cristina. Yo me tengo que ir, no voy a ahondar. Yo también. Estás en una y no nos gusta que vengas en una al pase. Además vino de estar en una. Eso no sé. No podría afirmarlo. ¿Qué vino de estar en una? Nada. Estás en algo, estás muy pendiente del celular. ¿Quieren que les diga la verdad? Sí. Siempre. Ojalá que sea una banalidad total. Que me voy mañana a Guatemala. Ah, estás arreglando, viste. Y estaba llenando unas cositas, así unos formularios extrambóticos. Perfecto, perfecto. O sea, ¿te importa más Guatemala que nosotros? Me voy a, no, es que me acabo, pará, esto está mal que lo diga, pero acabo de caer en la cuenta de que tenía que llenar formularios que no sabía 24 horas antes y ya son las 24 horas antes. Ah, estás en el deadline. Ah, estás en el horno. Claro. Sí, en el horno. En el horno y medio. Estás de Guatemala en Guatepeor. Claro, estoy en la parte ya, en el medio. ¿Qué hay en Guatemala? Entre Guatemala y Guatepeor. Me voy a presentar mi libro. Pero no, algo como para que nos compres y nos traigas. Tenemos alguna pestora. No, en Guatemala no. Yo llego a Guatemala y busco algo para ustedes. No vuelvo acá, sino algo de Guatepeor. Ya vino y trajo galletas espectaculares. A mí no me trajo nada. ¿Cuándo vuelves de Guatemala? ¿Qué estabas? Tú un pelotudo. Perdón. Miércoles, ¿no? El miércoles, sí. Voy a Guatemala y a Panamá. Ah, bueno. Dos lugares que no conozco. Hermoso. Dicen que tiene unas playas espectaculares. Guatemala estuve... Lindo. Guarda con la transmisión. Difícil. Depende de dónde vas. San Pedro Sula. Ay, me estás preocupando. Ay, ¿qué te hacés? Tiró como si fuera San Pedro Sula. No, estuve. Estuve en Guatemala. Eso, Marco Polo, que conocés todo. Pero viajé, en 20 años viajé por todo el mundo. Gracias al diario de la trompetita. Gracias, Héctor. Escuchame una cosa. Después, bueno, los tiempos cambiaron. Cierro con esto. Luciano Nakis. Mucho calor. Sacaban gente desmayada ayer. Le bajó la presión por el calor. Y los paños eran fríos con hielo. Tuvimos la palabra. Impresionante. Lapa, no te conmueve. ¿Qué hace 40 horas? El tipo se estaba muriendo. Vos sos un garca. ¿Qué hizo con el pañuelito? El tipo se estaba... Lo quemó. El tipo se estaba muriendo y vos te reís del pobre Chiqui Tapia. Imágenes de la escritura. Banco, banco, a Luciano Nakis salvándole la vida. Yo ahora, en un rato... ¿Ahora entendí todo? Sí, que el faraón. En un rato, pará, pará. Necesito repasar un par de cosas. Sí. Le subió la presión. Le bajó la presión. Pero no, no decías que le había bajado. Le bajó la presión. Le bajó por el calor. Voy a agregar este dato. Pará, pará, pará. Entonces no le estaban... Porque recién cuando yo te pregunté, nunca escuché que te ponían un paño para bajarte la presión. No, no, no. Mira Cristina, ¿eh? Estaba poniendo el paño frío para bajar la temperatura. Para bajar la temperatura. Ah, ok. Casi se... El título es casi se muere el chiquitapi. Pará, yo saldría el chiquitapi. Entonces, el presidente de Armenio y prosecretario, estoy poniendo acá en el tuit, alias, de la AFA, agrega, agrega que sacaron gente desmayada de la cancha. Sí, 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 me lo está diciendo. Creo que estaba con un saco, es un hombre grande, grandote. Me está diciendo mucho calor, le bajó la presión, los panes eran fríos con hielo. Por el calor. O sea, vamos a titular así. Naki le salvó la vida al chiquitapi. Me voy a ir con esto. Es absolutamente toda mentira. Escuchame. Urgente.